Congol y Xangón, yema, yema, ya Congol y Xangón, yema, yema, ya Limón es verde, guatuzi, rojo, mandinga, sabor, pambón Limón es verde, guatuzi, rojo, mandinga, sabor, pambón Y está metido en el zombo, aunque solo al negro respetó Y está metido en el zombo, aunque solo al negro respetó Congol y Xangón, Congol y Xangón, yema, yema, ya Congol y Xangón, Congol y Xangón, Congol y Xangón, yema, yema, ya Mi tata me heredó su torso, desnudo y preto limón Mi tata me heredó su torso, desnudo y preto limón Sus ojos, luna, su beba, su risa, su carlimón Sus ojos, luna, su beba, su risa, su carlimón Congol y Xangón, Congol y Xangón, Congol y Xangón, yema, yema, ya Congol y Xangón, Congol y Xangón, Congol y Xangón, yema, yema, ya Jemaya, asesú, asesú, jemaya, ya Jemaya, asesú, jemaya, ya Mi mamá me dio leche blanca de sus tetas de gran limón Mi mamá me dio leche blanca de sus tetas de gran limón Y me arrulló con su cantor daomellano limón Y me arrulló con su cantor daomellano limón Yemaya, 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 yemaya Yemaya, 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 yemaya Yemaya, 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 yemaya Jema ya ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Ya lo digo la conga, ya lo digo el timbal Yemaya hace su, hace su yemaya Yo soy latino, yo soy tico, yo soy caribe Mi mamá me dio la yemaca de sus tetas negra y moña Chango, yemaya Chango, yemaya Chango, yemaya